Bueno, 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 que Ferran Torres se viene arriba y quiere pegar a Vinicius. Madre mía, ahora también van de matones. Vamos a comentarlo. Dentro vídeo. Hola madridistas, ¿qué tal? Un día más por el canal. El vídeo de hoy es tremendo, o sea, tremendo. No lo había visto hasta ahora. Madre mía, es que madre mía. Ferran Torres. Bueno, oye, hay que tener miedo a Ferran, que ya sabemos que es un tiburón. Hay que tener miedo. De verdad, ha amenazado a Vinicius. O sea, bueno, amenazó a Vinicius desde el banquillo. Lo que hay que ver. Lo que hay que ver. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente Ferran, porque dice tal cual, ¿eh? Yo a este es que le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilipollas, le meto una hostia que lo reviento, chaval. Madre mía. Madre mía, Ferran. Qué malote. Qué malote. Vinicius tiene que estar en su casa, aterrorizado, escondidito así, acurrucado en una esquina, temblando, temblando del miedo. Como te diga algo le metes una hostia. ¿Y por qué cuando te lo dijo nos la distes? Porque si recordáis, Vinicius directamente en un partido, en un Madrid-Barça, creo que fue hace dos años, ¿no? Le dijo, es que eres muy malo. Eres muy malo, le dijo. O sea, si no recuerdo malo... No sé, voy a buscar con qué palabras fue exactamente. O sea, le llamó malo en la cara. Vinicius llamando malo a Ferran. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la secuencia? Tú eres malísimo, hermano. Hermano, tú eres malísimo. O sea, es que se lo dijo. Literalmente le dijo, es que es muy malo. O sea, está el vídeo entero, lo podéis ver donde queráis. Le llamó malo en su puñetera cara. O sea, ahí el señorito Ferran no le quería meterle una hostia a Vinicius. Ahí no le llamaba gilipollas, ni le amenazaba. Claro, es lo que pasa cuando te lo dicen a la cara. Pues que no tienes los huevos suficientes como para hacer lo que hiciste. Es una vez más Vinicius demostrando que él sí que tiene huevos. Y se lo dice a la cara a Ferran Torres. Ahí escondidito y protegidito en el banquillo. Un tío que costó 60 millones. Que no ha demostrado absolutamente nada. Porque, como dice Vinicius, eres muy malo. Es que eres malísimo, tío. O sea, eres malísimo. Y de lo único que se habla de ti es precisamente... Bueno, ahora has conseguido que se hable de ti por esto. Una vez más, por tener a Vinicius en la boca. Y por el apodo este del tiburón. Que, bueno, no sé si habrá algún tipo de tiburón inofensivo. Pero yo creo que Ferran sería ese. Porque, hermano, eres malísimo. Pero es que no es el único malote de la plantilla del Barcelona. Dejando a un lado el tema de Gaby. Que ya sabemos cómo es. Lo intensito que es. Y demás. No conviene hablar de Gaby. O sea, ¿por qué? Pues no conviene. Está lesionado. Está lesionado de gravedad. Le dejamos ahí. Le vamos a dejar unos meses tranquilo. Hasta que vuelva. Pero el otro día. Hay un jugador. Que sale desde el banquillo. Que se llama Fermín Trujillo, ¿no? Es Fermín... Fermín Trujillo. Porque, vamos... Yo creo que es por lo único que se le conoce. Porque le apoden como el personaje de la que se avecina. Ya sé que es Fermín López, ¿no? O sea, es que... Fijaos, ¿eh? No sé ni cómo es su apellida. Es tan insignificante. Es Fermín López, ¿verdad? A ver. Fermín... Sí, Fermín López Marín. Fermín Trujillo para los amigos. Sale desde el banquillo. Y lo único a lo que se dedica es a ir pasado de vueltas. A dar patadas. A meter empujones. Y a encararse con todo el mundo. O sea... Es a lo único a lo que se dedicó. ¿Los culés? ¡Olé! ¡Olé! Aplaudiéndole. El único que le echa huevos. El único que defiende los colores del Barça. No. Lo único que hizo es tener un poquito de protagonismo. Como empujando a Bellingham sin motivo. O sea, sin ningún tipo de motivo. Pues lo que haces es precisamente esto. Que se te dediquen vídeos. Que se te dediquen noticias. Y ¡ay! Mira la intensidad de Fermín. E intentar ser la copia barata de Gabi. Pero vamos. Que no le llega a Gabi ni a la suela de los zapatos. Y me hace que a mí Gabi no me gusta. Es la puñetera realidad. ¿Les guste más o les guste menos? Es un tío que no es nada técnico. Lo único que tiene es esto. O sea... Dar patatas. Meter empujones. E ir de subidito. Que sí. Que en algún momento te puede salir lo que le salió contra el Madrid en pretemporada. Y mete un gol. Es de lo que vive. O sea, es de lo que vive. Y algunos lo piden para la selección. Un tío que si no fuera por las lesiones que hay en el Barça. Y pues por cómo está la situación económica. Estaría cedido. Yo qué sé. Con todo el respeto. Yo qué sé. En el gimnástico de Tarragón. O sea, vete tú a saber. Es la realidad. O sea, es la realidad. Y lo que hace el otro día es salir a tener protagonismo. A que las cámaras le enfoquen. A dar patadas. Y pues mira. Y así de paso le coges y lesionas a un jugador del Madrid. Pues bienvenido sea. O sea. Entre el Fermín este. El Gaby. Pero Gaby, repito. Vamos a dejarle tranquilo. Que ya suficientemente tiene con lo que tiene. Y Ferran Torres ahora diciendo. Licky el gilipo. Ya sé si te le va a dar una bestia. Menuda panda de matones. Venga. Ahora. Cómo son tan previsibles. Comentarios en 3, 2, 1. Pero es que vosotros teníais a Casemira. Pero es que vosotros teníais a Pepe. Pero es que vosotros teníais a Sergio Ramos. ¿Qué nos apuestamos? ¿Cuántos comentarios veremos? Veremos así. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno. El vídeo de hoy. Uno de los vídeos de hoy. Porque ya os prometí que subiría más de un vídeo. Y más de dos. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Joder. Otra vez. Hasta aquí el vídeo. Dale a like. Suscríbete y esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y tened cuidado con Ferran Torres. No vaya a ser que os meta una hostia también a vosotros.